El origen de nuestro nombre parte de una fusión. Nosotras sentimos que a los artistas plásticos y sus obras de arte tenemos que llevarlas a la gente. Entonces, la idea fue sacar la galería y llevarla a diferentes lugares. Así se transforma el nombre Artout. Dos exposiciones muy importantes que realizó Artout fuera de su espacio físico es en el Congreso de la Nación, en el 2019, y en Guareguay, Entre Rigos, el Hotel Faro del Lago, en el 2017.